Desde la Concejalía de Infraestructuras, a través del Servicio Litoral, estamos comenzando los trabajos de puesta a punto de nuestro litoral de cara a la Semana Santa. Para ello, en especial, en la zona de la manga se están realizando numerosas tareas de mantenimiento, como es el pintado de las casetas de basura, el pintado de la mediana, el pintado de Monte Blanco, el pintado de semáforo, reposición de algunas de las señales y semáforos que se perdieron durante las anteriores temporales. Y en este caso también estamos haciendo lo que es la protección del borde literal con el mantenimiento de la Posidonia. La Posidonia es un tipo de alga que no da olor, entonces se puede prestar muy bien para proteger dejando esa Posidonia en la zona del arenal, de manera que con los temporales el borde litoral está protegido. Son numerosas actuaciones que estamos realizando, como digo, de mantenimiento y puesta a punto de la manga para dejarla más bonita de cara al verano. También en ciertos puntos estamos poniendo ya lo que es el mobiliario, como pueden ser las pasarelas y lavapies, para facilitar que las personas puedan disfrutar de nuestras playas. ¡Gracias!